Hola, hoy en Signar por Derecho nos sumamos a la celebración del Día Internacional del Voluntariado recordando el seminario LINE Voluntariado, un pilar fundamental para el movimiento asociativo. Presentado por Lola Soroa, contó con la participación de Fanny Rico, Ángel Puente y Berta Frigola, que nos trasladaron su experiencia como voluntarias y voluntarios en distintas asociaciones de personas sordas de la Comunidad Valenciana, Cantabria y Cataluña. Fanny Rico es una joven sorda de Elche que comenzó su labor como voluntaria en JovenSorCV, Comisión de Juventud Sorda de la FesorCV. Para Fanny fue decisivo comprobar en primera persona la labor que otras mujeres sordas de su entorno realizaban de manera altruista en favor de otras personas sordas. De hecho, se considera una mejor Fanny gracias a su labor de voluntariado. Vale, estoy aprendiendo cosas, pero me falta algo y de ahí que decidí probar el asumir la comisión dentro de la asociación. Y la primera actividad que realicé era un encuentro de personas sordas y personas oyentes con los intérpretes en la época en la que estudiaban en el ciclo para poder desarrollarse y tener mayor contacto para el aprendizaje de la lengua de signos. Y una vez que organicé esto, me di cuenta de que aprendía muchísimo más. Y me di cuenta del valor que tenía la asociación, no solo como participante, que ya lo había sido desde pequeña y que era mi segunda casa, pero era un valor mucho mayor a la hora de asumir el que la asociación me daba la oportunidad de que yo me pudiera desarrollar, por ejemplo, en habilidades sociales. Mejoraba muchas mis habilidades sociales, ser más flexible, tener más paciencia, aprender a escuchar. Sinceramente, todo eso yo lo he conseguido gracias al trabajo de voluntariado en la asociación, en la federación y en la sección juvenil. Ahora soy una mejor persona o soy una mejor Fanny gracias al movimiento asociativo. Ángel Puente, cántabro y voluntario, desde hace más de dos décadas en la Asociación de Personas Sordas de Santander y en la Federación de Personas Sordas de Cantabria, destacó que su pasión por el voluntariado vino motivada por sus padres, también voluntarios. Según afirma, lleva el voluntariado en el corazón y no podría renunciar a él. Yo claramente tengo que agradecer a la Asociación de Personas Sordas de Santander que me haya permitido poder acceder y participar, incluso organizar actividades para los socios y las socias. Por facilitarme ser una persona socia dentro de la asociación, de no haber sido así, no habría podido empezar mi labor de voluntariado. Mi primera manera de participar fue haciéndome socio, aprendiendo y después pasé a desempeñar diferentes cargos como secretario, vocal, presidente y al final asumí la organización puntual de determinados eventos como excursiones de montaña que ya llevamos 22 años y 5 años más, en total 27 años haciendo excursiones, encuentros de montañismo, organizando este tipo de actividades, aprendiendo a hacerlo, siempre desde el corazón, porque para mí es imposible renunciar a este tipo de actividades. La trayectoria como voluntaria de Berta Frigola se remonta a su adolescencia dentro de Juventud FESOCA, Federación de Personas Sordas de Cataluña. Influida y motivada por su padre, también voluntario, en una asociación de Barcelona, para esta joven catalana, el voluntariado es una experiencia que no tiene precio y que le devuelve más de lo que da. Dentro de la sección Juventud de FESOCA, yo veía, pues creo que a los 16 años más o menos, de manera oficial, empecé a ver la importancia de la figura del voluntariado, del yo poder dar mi granito de arena para crear algo importante. Realmente para mí la importancia no era el dinero a cambio, era en lo que me daban por la experiencia de trabajar en la organización de muchas cosas y en la cual yo he aprendido mucho, porque de todas las personas que participaban, ayudaban y esto, sinceramente, no tiene precio para mí. Empecé con 16 años, como te decía, y siempre he estado en diferentes sitios que me han parecido muy importantes. Una de las conclusiones a las que se llegó durante el webinario es que movimiento asociativo y voluntariado van de la mano. De ahí que los tres apostasen por abrir nuevas fórmulas de participación que estén en consonancia con los actuales movimientos sociales para que se siga fomentando el voluntariado sordo. Gente, lo más importante del voluntariado es que no hay tiempo límite, no hay una edad límite. Todos los días, incluso por la calle, te puede aparecer una persona que te pregunta y dices, anda, Fanny, yo a ti te conozco y de repente te pregunta otro tema que realmente no era el que tú pensabas y te pide ayuda, pues ahí ya estás haciendo un voluntariado. Si esa persona se va a sentir mejor y va a ser feliz, tú también te vas a sentir feliz y mejor. La formación para mí sí es importante. También la seguridad de la persona. Muchas veces las personas voluntarias no se presentan porque no se sienten seguras de sí mismas. Y si se les da formación, yo creo que esto les motiva y les produce ganas de ser voluntarias. Y quizá una opción de conseguir ese voluntariado es a través de la formación. Para que sepan lo que implica ser voluntario, porque muchas veces piensan, es que son muchas horas de mi vida y otras veces te das cuenta con esa formación de que no, de que es mucho más fácil el empoderar a la persona y que sepa a través de esta formación lo que puede organizar y lo que puede realizar de manera voluntaria. Tendremos que pensar que tal vez no tenemos tiempo para hacer voluntariado, pero no es cierto. Participando aprendemos muchísimo. Y sí que me gustaría pedir que continuemos en nuestro país con la labor de voluntariado que está fenomenal porque hacer el voluntariado nos facilita aprender cosas, adquirir experiencias, poder transmitirlas también. Y os pido que no tengáis miedo a ser voluntarias o voluntarios, que seguro que os encantará. Podéis ver este webinario de forma íntegra en nuestro canal de Facebook.